La bella merece la diosa y bandera Con sella de su luna que a ti te muera La vista de más ojo por sus caderas Comiendo un recodo de azul para el mar Comiendo un recodo de azúcar Y con su luna que a ti te muera La silla de su abierta E va a guardar Te súbrico una flor Montarás para mí Eu arrisco de amor De Guararín Cueve en sus hieles Formullo de brujas Es una huesa Que empanjas Tú Coñar de guanminos De tires y plumas Engoñan la musa Y un rato Tú Y para si te haces Va a elevar Evaluar En el La Silvestre En el Soñar de guanminos Que la Sera La Sura Vá 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 ¡Gracias!